Hoy es jueves, de nuevo video Así que suscríbete ya al canal para que lo puedas disfrutar Que hondol, amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que muy bien, la verdad es que yo me encuentro bastante bien, bastante feliz porque es jueves de nuevo video Y regresando a la normalidad después de todo lo acontecido Y para ustedes que me están viendo allá en casita, allá en casita Que tal vez no saben cómo regresar a la parte cotidiana de su vida Pues les digo algo, regresen, regresen a trabajar, regresen a hacer sus labores normales No se sientan mal trabajando y generando dinero Es como vamos a poder seguir aportando a todas las personas que han sido afectadas por el terremoto del pasado 19 de septiembre Y a todas las personas que siguen levantando escombros Y que en estos momentos todavía tienen la oportunidad de paralizar sus actividades normales Y seguir apoyando incondicionalmente Les mando un abrazo También a todas las familias que se han quedado sin hogar Y a todas las personas que han perdido algo o han perdido a alguien Les mando un fuerte, un fuerte abrazo Fuerza México Y estoy un poquito cansado porque nos fuimos a dejar víveres como pudieron ver en los anteriores videos Pero obviamente no los voy a dejar sin el jueves de vlogs épicos Y antes de continuar Suscríbanse al canal por favor Denle click, 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 click Debes de darle click ¿De qué va a tratar el video de hoy? Pues de nada más y de nada menos que ¿Cómo hacer tu propia manita de cera para bebé? ¡Sí! Ok, no, no, no va a tratar de hacer manitas de cera para bebé ¿Recuerdan cuando los youtubers salían como hablando de un lado Y después salían hablando del otro? Primero salían de este lado y después Por alguna extraña razón salían hablando del otro No entendía esos videos Pero no vamos a hablar ni de Cómo grababan anteriormente Ni de cómo se hacen manitas de cera para bebés Se rompió Hoy vamos a hablar de Mis 10 series animadas favoritas Yo considero que ahora En la actualidad Hoy jueves Son para mí Las 10 mejores series que he visto hasta este momento en mi vida Podría ser un top No sé si sea un top Sí lo pondré como un top Como desde mi menos favorita hasta mi más favorita No voy a entrar mucho en detalles De hablar de la serie Ni muchas cosas Sino simplemente voy a irles diciendo Cuáles son los motivos por los cuales me gusta tanto Y ya Para que ustedes las puedan ver No me voy a meter con el anime Ese tal vez lo podemos dejar para algún otro día Pero vamos a empezar con este increíble top ¡Sí! ¡Sí! Antes de empezar Me voy a poner mis lentes Porque la verdad sí es que yo siento los ojos muy cansados Pero ya Ya los traigo vuestros Para que no se vean mis ojeras Para que no vean Que estoy demasiado desvelado Yuya Dime que hacer con estas ojeras por favor Pues el número 10 Yo creo que se lo llevaría Invasor Sim Que es una serie bastante oscura Con un humor negro Que va a ser en serio Que les explota la cabeza La animación es increíble Me encanta mucho que sea algo bizarra Pero al mismo tiempo Que traten de mantenerlo infantil Se pasaba por Nickelodeon Fue cancelada sus 46 episodios Debido a algunas diferencias ahí en el estudio Ya que no tenía mucho rating Porque no la veían en su mayoría niños Sino mamás adolescentes y adultos Debido a como la temática oscura Que mantenía un poquito de Invasor Sim Se van a divertir mucho Con las aventuras de este pequeño extraterrestre Y su robot Que están aquí para comprender Como funciona el planeta Tierra No tengo nada más que decir de Invasor Sim Que es una cosa increíble Que marcó mucho mi infancia Así que véanla mucho No se la pierdan Porque está bastante increíble Aunque no tengan final Van a disfrutar mucho de esos 46 episodios Y la pueden encontrar en DVD Amigos La pueden encontrar en DVD La siguiente serie animada Está bastante interesante Porque toca algunos cuentos Del señor Pierre Están inspirados en los cuentos originales De Pierre Gripari No se si se pronuncia así su nombre Los cuentos de la calle Broca Se escribieron en 1967 Y está esta serie animada Inspirada en esos cuentos de Pierre De hecho Pierre Sale en la serie como El señor que entra a la tienda De unos niños y su padre Donde los niños a veces hacían travesuras O a veces no querían hacer su tarea Y él tenía siempre un cuento Con una fábula increíble La animación es muy diferente A cualquier otra que yo haya visto Es una animación Bastante viejita Pero muy agradable Y les va a gustar muchísimo Cada una de las historias Y cada uno de los cuentos cortos Son solamente 26 episodios Son dos temporadas Que van a disfrutar al máximo Con todas las criaturas fantásticas Como gigantes Brujas Creo que encuentran muchos De los episodios en Youtube Y si son como de una generación Más chiquita que la mía Les prometo que La van a gozar un montón Y que les va a encantar Cada uno de los cuentos Que cuenta el señor La siguiente serie animada Realmente tocó mi corazón Durante mucho tiempo Y es nada más y nada menos Que Doug Doug Narinas era una increíble serie Así se llama Doug Simplemente Doug 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 La verdad es que yo me quedo Con los primeros episodios Disney compró todos los derechos De Doug Después de un tiempo E hizo unos 69 episodios Después de los 98 episodios Ya existentes Esa animación era increíble Además ver las aventuras De Doug Con su perro chuletas Y su mejor amigo Tito Valentino Era bastante random Tito Valentino Y obviamente La parte esencial Era que yo tenía un crush Enorme en la primaria No les voy a decir el nombre Yo me sentí identificado Con ese crush Que tenía Doug Narinas Con pati mayonesa Y algún tiempo Yo también viví enamorado De ese dibujo De pati mayonesa Que era increíblemente tierno E increíblemente linda Veanla Porque las aventuras De Doug Son muy buenas Tiene muchos mensajes Muy lindos también La serie La van a disfrutar muchísimo Te amo pati mayonesa 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 Mamicoro Mamicoro Las siguientes series Creo que van a ser Más fáciles de explicar Porque seguramente Ya las habrás visto Y si no las has visto Te recomiendo que las veas Porque Steven Universe Que es el siguiente puesto Es una increíble serie Que trata solamente De un niño Que junto a las Crystal Gems Van a salvar al universo De todos los problemas De todos los seres malignos Que nos ponen en peligro Tiene una pequeña gema Este Steven En su ombliguito Que no hace parte De las Crystal Gems Veanlo Porque la paleta de colores Es de mis favoritas Steven Universe Es simplemente increíble Ahorita está al aire Así que No hay nada más Que decir sobre Steven Universe Pasando al siguiente puesto Muy rápido Clarence Que también es de la misma Cadena de caricaturas Creo que en general Cartoon Network Hace muy buenas caricaturas Últimamente Me gustan mucho Clarence Es una serie Que conquistó mi corazón Tanto como Doug Sin importar Que tan tontos puedan ser Los episodios de Clarence Al final Te encarillas muchísimo Con todos los personajes Sobre todo Con ese pequeñuelo gordito Que tiene como Toda esta parte inocente De los niños Y va a tocar temas Muy actuales De hecho Lo podrán ver Con los padres De Jeffrey De su mejor amigo Que es el de la cabeza cuadrada Pero no les digo más Vean Clarence Que no lo haya visto De hecho me he encontrado Muchas personas Que no han visto Clarence Porque dicen No se ve demasiado tonta Pero no lo está Está muy entretenida Así que tengan la oportunidad Con la primera temporada Les prometo que no Se van a arrepentir En lo absoluto Absoluto Y pues resulta Que su helado No tenía carbón Pero yo no me Para la noche del miércoles Televisa Demasiada buena persona Dios mío santo Wow La vida entera Un tinte Ay no me agarro el pet Sientes que tus manos Son muy sucias Acaso Te muerdes Mucho las uñas Tus amigas del cole Ya no te prestan Los barnices Para las uñas Porque tienes Muy feas Las manos Pues No te preocupes más Tú Sí tú Oye Ey tú Goldea Sí Tengo la solución Perfecta para ti Con los nuevos Sombreros Para los dedos Todo cambiará Sombreros Sombreros para los dedos Con estos Sombreros Te verás radiante Y es que Es para todos Desde niños Godines Mujeres Sí Eso es una mujer Hasta tú Y si llamas Ahora Te llevarás El sombrero Para el meñique Sombrero para el meñique Y así Y así Lucirás Todos tus dedos Increíbles Así que Llama ya Al 567 8 555 246 781 2001 Y pide Tus sombreros Para los dedos ¿Qué estás esperando? Los 5 últimos puestos Me costó mucho trabajo La verdad es que No hay mejor serie animada Para abrir estos últimos 5 puestos Que el increíble mundo de Gumball Aparte que la historia es muy graciosa Y que el amor eterno de Gumball Por Penny Representa como ese crush También que algunos tenemos De chiquitos Con nuestras compañeras de clase La animación que tienen Es muy interesante Porque es una serie animada Británico Estadounidense Que mezcla Muchísimas cosas de animación Stop motion Animación por computadora Muchas cosas que realmente Te vuelven a la cabeza En serio Me gusta muchísimo Me hace reír demasiado Créanme que cuando no tengo nada que hacer Me pongo a ver el increíble mundo de Gumball Para reírme un rato Un show más O regular show Es una serie animada brutal La verdad tiene muchas bromas De los 80's Las aventuras de Mordeca y Rigby Son fascinantes Todos los personajes Que viven en el parque Se ganan un pedacito de tu corazón Sobre todo Popoleto Ya terminó la serie oficialmente Y el último episodio Es bastante triste Pero bastante emotivo Así que véanla todas Se pueden echar un maratón De fin de semana Con su novia Con su abuelita Con su amante Con quien ustedes quieran Yo creo que la medalla de broses Se la lleva La miniserie Que también es de Cartoon Network Que muchos no han visto Que se llama Más allá del jardín En inglés Over the Garden Wall Es una miniserie animada Que es pura poesía visual Se los juro que no van a ver Una serie más detallada Y más bonita que esta Me gusta muchísimo También por la temática Que tiene Van a amar A Greg y a su rana No voy a hacer ningún spoiler Porque hablar de Over the Garden Wall Es arruinarles Una hora con 45 minutos De llorar De reír De sentir Un sin fin de sensaciones Con esta miniserie La verdad es que Los va a hacer reflexionar Sobre muchas cosas Incluso sobre el sentido De su vida Y sobre todo Me gustan mucho Como los detalles Que tiene De las caricaturas De los 50 Los encuadres En forma de círculo Y como también Los trazos Son muy de los 50 La va a disfrutar muchísimo Realmente yo también Tengo un crush Muy intenso Con el soundtrack Así que Veanla mucho Es simplemente Una obra maestra Y por eso Está en el número 3 Y obviamente No pude dejar Fuera de mi Número 2 Ahora la aventura Que es una de las series Que más ha cautivado Todo en mí La verdad es que Hora la aventura Tiene capítulos Agridulces Tiene capítulos felices Tristes Tiene capítulos Que te hacen reflexionar De muchas cosas La amistad La importancia De tus padres La importancia Del amor Es ver a fin El humano Crecer Durante mucho tiempo Y creo que La dejo en el número 2 Porque realmente Hora de aventura Cumple con muchas expectativas Que esperas En una serie animada Yo creo que ya hay Muchos fanáticos De la aventura Seguramente ya has visto A Jake el perro En alguna mochila A la princesa En grumosa En algunos stickers Yo que sé Yo amo a Marceline Tengo un crush Con Marceline Muy intenso Y con su hermoso bajo Y el rey helado Creo que es uno De mis personajes También favoritos Con sus piernas Tan delgadas Y con su historia detrás Que en verdad Pueden echarse El maratón de una aventura Y si ya la han visto Veanla otra vez Una y otra Y otra Y otra vez Y bueno El número 1 Le quiero dar la oportunidad De estar en el número 1 Porque mis expectativas Son muy altas De esta serie animada Rick y Morty Y la verdad es que Es una serie tan ingeniosa Que tiene tantos temas Maneja temas muy serios De un lado muy sarcástico Pero que realmente Te hacen reflexionar Sobre el racismo Sobre el abandono Sobre muchísimos problemas familiares Entre otros más Que realmente te van a hacer Tener ese nudo en la garganta En algunos episodios En algunos otros Te vas a morir de la risa Y créanme que La recomiendo muchísimo Va en la temporada número 3 Va en el episodio número 9 Creo que en Netflix Están las primeras dos temporadas No se la pueden perder Porque realmente Por algo está en mi número 1 Créanme que si ya vieron Los cuentos de la calle Broca O Duke O Invasor Sim O todas las series animadas Que les he estado diciendo Dicen Ah no manches Si es esto bien padre Pues entonces Créanme que no los voy a decepcionar Con mi número 1 Que es Rick y Morty Corre Corre Anda ve Mira Suscríbete Dale like Ponle pausa Te espero que vayas a ver El primer episodio de Rick y Morty Y me comentas en la caja de comentarios Que te pareció Rick y Morty Y yo te espero Esto es todo por el video de hoy amigos Espero que les hayan gustado mucho Todas las caricaturas que les dije Y como toda la semana también Tenemos El crush de la semana Yo creo que para este crush de la semana Podría poner a Marco Mares Con su increíble canción de flaquita Me pone muy de buenas esta canción Me da ganas de enamorarme con esta canción Y dedicársela a cualquier flaquita Que se me atraviese La verdad es que está muy Muy a gusto Está muy sabrosona Cada vez que desayuno Escucho esta canción de Marco Mares Síganme en todas mis redes sociales Van a aparecer por aquí Por la pantalla Y sin más que decirles Espero que hayan disfrutado Mucho del video Suscríbanse mucho al canal Piquen en el botoncito de abajo Recuerden seguir tomando Sus precauciones Por esto de los sismos Y de los terremotos Sigan apoyando mucho A sus centros de acopio Sigan apoyando mucho A las personas Que más lo necesitan en este momento Y no solamente A los damnificados Por el terremoto Sino en general Apoyen a todo México Apoyen a todas las personas De escasos recursos Siempre Por favor Sigan con esta solidaridad Que se ha creado Después del terremoto No soltemos México Ya está en nuestras manos Vemos que los políticos No han hecho Absolutamente Nada increíble Por este país Después de esta crisis Así que Sabemos que como sociedad Podemos crear Un mejor México Cuídense un montón Los quiero un chingo Y como diría Walter Mercado Les mando todo Todo Nos vemos hasta el otro amigo A ver